saludos colegas quienes habla sepamos excel quiero dar bienvenidos a ustedes hoy vamos a hacer un vídeo nuevo para el canal cierto en este caso cómo usar filtros avanzados para copiar a otro lugar datos usando filtros avanzados muy bien es lo que vamos a hacer nosotros vamos a filtrar datos cierto y lo vamos a copiar a otro lugar pero no va a ser directamente aquí sino que va a ser en otra hoja que sería la idea que les quiero explicar muy bien vamos a ahorrar aquí en este momento aquí tenemos pues nuestra pequeña base de datos trabajando con el mismo ejemplo anterior cierto tiene 50 datos muy bien vamos a copiar el encabezado muy bien control c y aquí control v perfecto entonces que vamos a filtrar nosotros vamos a filtrar en este caso este vamos a ver este perfecto muy bien cómo hacemos eso vamos a datos muy bien avanzadas automáticamente no toma el dato pero aquí no nos sirve vamos a ahorrar seleccionamos toda la base de datos muy bien que estamos filtrando perfecto aquí sería el rango o el criterio de filtrar que serían estos dos muy bien y yo le doy a aceptar y listo automáticamente ahí me lo copia de esta manera pero bueno lo que vamos a hacer es filtrar estos datos pero en otros lugares cierto cómo vamos a hacer eso bien vamos a ahorrar sería así muy bien voy a usar el ejemplo nuevamente control c de copiar y aquí control v perfecto entonces como si en este caso hacemos lo mismo vamos a avanzadas copiar a otro lugar automáticamente se selecciona toda la tabla se selecciona el mismo encabezado y aquí copiar a otro lugar va a ser este encabezado muy bien lo seleccionamos todo y le doy a aceptar y miren que ahí me filtró los datos pero copiándolos a otro lugar bueno lo que vamos a hacer ahora es filtrarlo pero a varias hojas entonces vamos a crear varias hojas nueva una dos tres cuatro y cinco muy bien vamos a dejarlo ahí le vamos a cambiar su nombre que sería aquí copiar un dato muy bien copiar dos datos perfecto copiar tres datos muy bien copiar cuatro datos y aquí copiar cinco datos muy bien es lo que vamos a hacer nosotros antes de eso vamos a copiar todo el encabezado porque va a ser el ejemplo que necesitamos muy bien lo seleccionamos y sería control c muy bien y aquí control v lo pegamos en cada hoja control v muy bien control c control v control c control v y aquí control v muy bien entonces vamos a hacer nuestra primera filtración hacer el primer ejemplo bueno cómo hacemos eso nosotros vamos a filtrar o a escoger algún criterio vamos a con este caso el algún empleado se llama maría lópez muy bien control c lo ponemos aquí control v perfecto que queremos filtrar de la señorita maría vamos a filtrar en este caso pues en este caso podría ser a ver puede ser el sueldo control c control v muy bien cómo hacemos eso vamos a ver vamos a seleccionar vamos a ir a datos muy bien vamos a darle en avanzadas tiene que ser desde aquí desde la hoja vamos a ahorrar muy bien va a ser copiar a otro lugar vamos a llamar el rango de lista que está acá lo seleccionamos muy bien este es un ejemplo ahora yo le explico otro ejemplo volvemos a rango anterior aquí nos manda automáticamente a la hoja donde estamos trabajando muy bien seleccionamos el empleado muy bien y aquí sería copiarlo aquí en este caso que sería el sueldo vamos a ver si si nos filtra y no puse ningún error le doy aceptar y mire automáticamente me acaba de hacer la filtración única del sueldo porque me hizo este ejemplo porque yo le exigí que sólo me mostrará el sueldo de toda la base de datos que quería que se viera reflejada este es el primer ejemplo muy bien ahora vamos a hacer dos ejemplos vamos a copiar dos datos vamos a escoger el cargo control c vamos a copiarlo aquí control v y el sueldo control c y control v que queremos filtrar de esta zona primero del cargo vamos del cargo cuál sería el cargo en este caso vamos a coger en este caso gerente de marketing muy bien control c muy bien cargo control v muy bien y el sueldo que sea aquí superior o que sea mayor como yo les expliqué aquí mayor a mil pesos un dos tres muy bien recuerden que poner mayor nos puede ayudar si yo sólo pongo el número mil me tiene que mostrar un dato que tenga en este caso para hacer bien el ejemplo que sea mayor a mí muy bien entonces qué hacemos nosotros vamos a avanzadas nuevamente muy bien nos selecciona la base de datos vamos a darle copiar a otro lugar aquí borramos la información vamos a la base de filtros seleccionamos la tabla o la base de datos como ustedes le quieran llamar muy bien aquí regresamos y aquí no dice rango o criterio aquí seleccionamos pueden seleccionar todos si quieren o nomás los los elementos que necesitan y copiar aquí seleccionamos aquí y le damos a aceptar y mire me acaba de filtrar solamente cuántos datos me acaba de filtrar seis datos que automáticamente se acaban de filtrar miren como ya comenzamos a ir jugando de copiar los datos miren como lo que vamos a otro lugar aquí fue un criterio aquí fueron dos criterios diferentes y ahora aquí van a ser tres criterios muy bien vamos a escoger cualquier criterio vamos a escoger en este caso uno que sí se pueda reflejar para que nos produzca de pronto algún error va a ser la categoría control c bien control v va a ser la zona control c control v y va a ser el sueldo control c control v muy bien qué categoría queremos filtrar están las categorías recuerden que está desde la a hasta la e entonces vamos a copiar la categoría en este caso la categoría a con la zona norte para ver y un sueldo mayor a 2000 mayor muy bien a 2000 1 2 3 muy bien vamos a ver cómo sería este ejemplo vamos nosotros a datos avanzadas muy bien automáticamente nos selecciona el encabezado como usted ya sabe entonces aquí borramos muy bien vamos a filtros avanzados seleccionamos la tabla muy bien como usted ya sabe perfecto luego regresamos acá pero falta darle copiar a otro lugar no importa muy bien entonces aquí seleccionamos el ejemplo que queremos muy bien y lo copiamos al lugar que sería acá muy bien la vamos a aceptar y listo me acaba de mostrar tres personas con un sueldo tres categorías perdón con una zona norte con un sueldo mayor a 2000 pesos miren cómo ya comenzamos a ir jugando o a ir variando de diferentes maneras miren cómo lo empezamos a hacer ya lo hicimos con con copiar un dato luego fueron dos datos ahora fueron tres datos perfecto ahora vamos a hacerlo con cuatro datos cómo sería con cuatro datos vamos a coger en este caso el id no porque el id como es único solo mostraría un solo dato por eso no escojo el id un dos tres cuatro cinco seis vamos a ver cómo sería con cuatro datos vamos a coger empleado muy bien el cargo control c control v muy bien la zona control c control v y el sueldo control c control v muy bien por aquí lo vamos a hacer diferente vamos a hacer algo diferente vamos a ver qué otra persona hay vamos a coger este juan pérez control c muy bien y control v muy bien qué cargo queremos colocar vamos a colocar cualquier ejemplo vamos a coger este caso este que está aquí prioritario control c muy bien sería en cargo control v muy bien qué zona vamos a poner la zona sur y vamos a poner un sueldo o número diferente que sea este diferente para ver cómo nos aparece a mil quinientos este es diferente esta es la opción diferente en este caso ya entonces cómo haríamos el ejemplo aquí muy bien vamos a avanzadas nuevamente seleccionamos muy bien ustedes ya saben borramos aquí no olviden darle copiar a otro lugar que es muy importante entonces seleccionamos ya saben la base de datos muy bien la seleccionamos toda muy bien vamos para acá el rango del criterio ya saben que serían estos que están aquí y aquí sería copiar a otro lugar vamos a ver qué va a suceder si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto y le damos a aceptar y miren me acaba de copiar un son una sola persona y un solo criterio dice que solamente fue Juan Pérez en este caso la zona sur vamos a mirar vamos a filtrar acá para ver cómo quedaría aplicamos el filtro ponemos aquí Juan Pérez nos aparecen varios dice que fue prioritario zona sur dice que aquí fue muy bien prioritario de la zona sur y miren que me aparecen dos personas miren dos personas una sur y una este ¿por qué? porque solamente hay una persona relacionada con este con este filtro miren con este dato eso fue lo que sucedió aquí en este caso si yo le pongo en este caso yo le llego a poner miren miren que ya no aparece ni norte ni oeste si yo le pongo esos datos no van a aparecer porque no se encuentra muy bien entonces y para copiar con cinco datos ya sabe usted cómo sería lo mismo copiamos los primeros cinco datos control C control V que queremos que aparezca vamos a coger otro ejemplo diferente vamos a coger Pedro Martínez control C muy bien control V categoría A muy bien cargo vamos a ponerle uno que no hayamos escogido administrador de de pedidos muy bien uno diferente vamos a coger una zona me estoy equivocando ahora lo arreglamos vamos a coger la zona norte para ver y aquí vamos a copiarlo muy bien miren control C y aquí control V muy bien aquí borramos y aquí vamos a ponerle el sueldo mayor menor a 2000 1, 2, 3 para ver bueno este sería pues nuestro último ejemplo para ver miren la categoría el empleado la categoría el cargo la zona y el sueldo menor a 2000 entonces ¿qué hacemos nosotros? vamos a avanzadas muy bien copiar a otro lugar aquí borramos seleccionamos la base de datos muy bien en este caso vamos a rango criterio seleccionamos copiar a otro lugar ya saben que sería el encabezado y le damos aceptar ¿y qué pasó? no hay ninguna persona que tenga un sueldo menor a 2000 entonces lo cambiamos le ponemos mayor para ver y hacemos el mismo procedimiento en avanzadas copiar a otro lugar entonces aquí borramos vamos a hacerlo más rapidito para ver si nos da algún resultado vamos a ver muy bien sería el encabezado muy bien y aquí el mismo y aceptar y no me aparece ninguna persona o sea que no me está filtrando una persona que tenga estos argumentos que yo necesito entonces miren que ya comienza a ir variando ya no me encuentra datos de esta manera como yo quiero que suceda ¿vieron? ya no me encuentra la información como yo la estoy reiterando ya fue diferente la información entonces voy a quitarle de pronto el norte para ver vamos a colocarle sur para ver si pronto con sur nos aparece sur muy bien vamos a ver si con sur nos aparece la idea es que aparezca al menos algún ejemplo para poderlo hacer avanzadas bien copiar a otro lugar ustedes ya saben borramos escogemos aquí la base de datos vamos a ver si nos filtra al menos un dato que es lo importante que es lo que queremos aquí ya saben aquí ya saben seleccionamos copiar a otro lugar ya saben que sería todo el encabezado y le damos a aceptar área de extensión vamos a ver y no me está filtrando datos o sea que en este caso no hay persona que me coincida con esta información voy a ahorrar el sueldo para ver qué pasa y lo haré con estos cuatro datos para ver si al menos tenemos algún dato vamos a ver de pronto mirando desde acá escogimos la sur muy bien escogimos el sur muy bien escogimos administrador de pedidos administrador de dónde está administrador de qué administrador sí administrador de pedidos cargo ah miren no hay ninguna persona con administrador de pedidos entonces eso es lo que pasa hay con agente de ventas todo otro asistente diferente entonces lo voy a hacer con asistente para ver vamos a borrar vamos a escoger entonces asistente dónde está para asistente de ventas control c muy bien y aquí control v vamos a ver si nos filtra mayor a dos mil vamos a ver un dos tres si nos hace el ejemplo que es lo que queremos entonces avanzadas copiar a otro lugar borramos seleccionamos la información muy bien ustedes ya saben estos cinco datos y borramos vamos a ver si ahora no nos produce ningún error o no nos filtra nada y no nos sigue filtrando nada al parecer no coincide la búsqueda porque no hay categoría exactamente como yo la quiero vamos a poner solo categoría y miren que la persona se llama pedro martínez ponemos aquí pedro martínez y pedro martínez no tiene como yo les decía no tiene en este caso alguna zona o asistente administrativo miren que ya cambió o sea que como no tiene ese argumento no me lo puede buscar es lo que pasa en nuestro filtro que por eso no nos busca vamos queremos que aparezca vamos a hacerlo pues en este caso pues con el representante de ventas control c control v y el filtro que sea norte control c y control v muy bien el sueldo es mayor a 2000 si vamos a ver si nos hace la filtración por última vez último ejemplo entonces avanzadas copiar a otro lugar borramos aquí aquí tengo que quitar el filtro primero vamos a quitar todo el filtro borrar filtro muy bien entonces avanzadas muy bien copiar a otro lugar seleccionamos muy bien siempre es importante mostrarle cómo hace la información para que usted lo tengan presente vamos acá seleccionamos borramos aquí y lo escojo y aceptar y listo ahí me acaba de filtrar una sola persona entonces entonces miren que a veces es importante tener presente cómo uno quiere hacer las filtraciones con información porque si muchas veces no tenemos claro cómo queremos que lo haga y nos va a producir ciertos errores que en la cual no nos van a ayudar a hacer bien nuestro procedimiento entonces de esta manera podemos copiar filtros avanzados cierto usando la opción copiar a otro lugar de una manera fácil rápida y sencilla este fue el ejemplo que quería mostrarles para que vean que también se puede hacer de esa manera esto sería todo por el video de hoy muy bien aquí está la opción como ustedes ya saben y ya la conocen muy bien mostrarme los datos y avanzadas muy bien y hasta aquí nos quedaría el video muy bien colegas de CEL espero que este momento ya servió mucho no olviden un comentario algún que tenga suscríbete dale like compártelo les mando un fuerte abrazo gracias por ver este video y hasta pronto